Me acabo de comprar el Xiaomi más barato para este 2023 Y como pueden ver pues viene en una caja masiva grande Si es un teléfono de gama de entrada Es lo que nos tiene acostumbrado las marcas a sus teléfonos más baratos Si es irónico eso cuando compramos un dispositivo de una gama más alta Pues la caja es más delgada y solo incluye el teléfono y a lo mucho el cable Pero no pasa con los celulares de la gama baja o de gama de entrada Que pues ahí pues se ve, se ve que en la caja pues va a venir algo más Puede que venga un estuche, obviamente el cargador Y quien sabe pues venga audífonos Eso es lo que vamos a descubrir así es que dejémonos de parloteos Y vámonos a nuestra mesita de unboxing Hola mis amigas, hola mis brothers ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo unboxing de este Xiaomi Redmi 12C Uno de los teléfonos más baratos que nos han traído los fabricantes para este 2023 A primera impresión ¿Qué nos dice la caja de este teléfono? Pues nos muestra el teléfono y en los colores disponibles En mi caso compré el gris A los costados de la caja pues nos dice el modelo Y nos dice o presume que este teléfono trae todos los servicios de Google Así que los teléfonos de Huawei al escuchar esto pues En la parte de arriba de la caja pues está todo limpio Igual que también en la parte de atrás Y en la parte de abajo pues los números de serie, emails, la memoria del teléfono 4GB de RAM y 128 de almacenamiento Y el color Visto todo esto empezamos a desnudar la caja Y a proceder a quitarle su protección Por cierto chicos, cuídense también No irán a ser padres antes de terminar la universidad O peor la escuela Lo primero que nos vamos a encontrar pues al abrir la caja Es el teléfono El cual también está protegido con otro plástico Vaya estos chinos si que les gusta contaminar el planeta con más y más plástico Otra impresión que me llevo es que es un Xiaomi masivo Y para referencia comparémoslo ahí con el S21 Ultra pero luego Así que sigamos viendo que más nos encontramos en la caja Nos vamos a encontrar aquí el pinchito para sacar la bandeja de las tarjetas SIM y la micro SD Que más hay aquí pues manuales que a nadie le interesa leer El cargador con entrada europea Y vaya que estamos en lata Amigos de Xiaomi No en las Europas Así que agradecería que la próxima Que me compre un teléfono de estos Me encuentre un cargador Para América Nos encontramos también El cable de datos con entrada micro USB Nada por aquí Y nada por acá Estos espacios ahí están vacíos Para hacer bulto Ahora si procedamos a desnudar a este Xiaomi Pues en diseño no me desagrada Pues no está nada mal En el plástico que cubre la pantalla Pues ahí nos dice que trae el chip Helio Mediatek G85 Una pantalla inmersiva de 6.7 pulgadas También nos dice que tiene resolución HD Una cámara dual de 50 megapíxeles Y una batería de 5000 miliamperios Solo estándar Nada del otro mundo Y con 10 miserables vatios de carga rápida Bueno 10 vatios está bien No nos pongamos demasiados exigentes Es lo más barato de Xiaomi Así que digamos que está bien Como pueden ver el tamaño Comparémoslo pues este Xiaomi Es más grande incluso que este Samsung Pero bueno dejémosle que encienda Así que si te gustan los teléfonos grandes Este teléfono no es para ti Ahora si quitémosle la protección Y prendamos el dispositivo Una hora después Si se demoró en activarse Y bueno eso es típico de estos teléfonos baratos Algo que me llama la atención Es el brillo de la pantalla Es algo bajo si lo comparamos con otro Gama baja en este caso El Samsung A14 Bueno este Samsung también tiene una mejor resolución Es Full HD Pero igual el brillo de este Xiaomi Se me hace demasiado bajo Imaginenlo en la luz del sol No se va a ver nada Y bueno eso lo veremos también en una review a fondo En un próximo video La cámara por el momento aquí en una prueba rápida Pues no está mal Esos 50 megapíxeles cumplen Y se ve una calidad decente Otro dato es que este dispositivo llega con Android 12 Y con la posibilidad de que jamás le va a llegar un Android más actual Eso es típico también de Xiaomi Que siempre se olvida de actualizar sus teléfonos de gamas bajas Algo que no sucede con las gamas bajas de esta marca Samsung Te amo Samsung Y bueno amigos En un próximo video Les haré una review más explicada Más detallada De este El Xiaomi más barato Para este 2023 Este Redmi 12C Ya saben si les gustó Si fue de información De utilidad O de entretenimiento Este video Este unboxing Métanle ahí un fuerte like Eso se les agradece muchísimo Ya saben Les envío un fuerte abrazo tecnológico Sigan pa'lante pa'lante Como un elefante Yo soy Vic Hasta la próxima Adiós Chau chau